Hola amigos de E-Entertainment Television, considero que alguna de las principales cualidades que poseo para ser la nueva chica E-2014 es que soy muy natural, muy espontánea y tengo una gran personalidad que va a lograr adueñarse de sus cámaras. Mi nombre es Sandra Wolf y espero verlos de nuevo, pero no por acá, sino por las pantallas de E-Entertainment Television. Un besote.